Este es el reporte de Noticias de Confidencial del viernes 27 de octubre. La dictadura canceló la personería jurídica de una ONG presidida por la doctora Tania Fonseca Terán, hija de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Fonseca Terán era presidenta de la Asociación de Médicos Especialistas San Francisco, cuya personería fue anulada el martes 24 de octubre. La hija de la máxima figura del FSLN se ha mostrado crítica con la actuación de Ortega y Murillo, y en julio de 2018 se unió a una protesta contra la dictadura. En esa ocasión, Tania Fonseca Terán fue vista llorando y consolando a unos médicos despedidos del Estatal Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales, Arguello de León, por haber atendido a los heridos en ataques armados del gobierno en las manifestaciones de abril de ese año. De acuerdo con Médicos de León, en la clínica hay varias especialidades y subespecialidades como ginecología, obstetricia, perinatología, pediatría, cirugía o dontología, además de gastroenterólogo y nutricionista. Tania Fonseca era dueña de la propiedad en la que funciona la asociación, que ahora es confiscada por el régimen. Más de 14.000 migrantes que cruzaron la selva del Daríen que separa a Colombia de Panamá fueron trasladados a la frontera nicaragüense de Peñas Blancas entre el 10 y 16 de octubre de 2023, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. El traslado es parte del plan denominado Corredor Humanitario que ejecutan los gobiernos de Panamá y Costa Rica en un intento por controlar el alto flujo migratorio en la zona fronteriza de ambos países, conocida como Paso Canoas. Tras cruzar el tapón del Daríen, los ciudadanos son trasladados en buses de Panamá a un centro de atención temporal para personas migrantes ubicado en Costa Rica. De esta manera evitan que los migrantes se queden en Paso Canoas o varados en otras ciudades del país. A pesar que este proyecto humanitario ya cumple su tercera semana de ejecución, el régimen de Nicaragua no se ha pronunciado al respecto. Por el contrario, cada migrante paga a la Oficina de Migración Nicaragüense unos 150 dólares por salvoconducto para transitar sin problemas por el país. Sin embargo, los migrantes han denunciado que algunos funcionarios de Nicaragua se embolsan el dinero y no les entregan el documento. Además de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, también fue desalojada de su despacho la magistrada de la Sala Civil de la Corte, Yadira Centeno González, y enviada a su vivienda por orden de la presidencia y la secretaría del FSLN en el Carmen, confirmaron a Confidencial fuentes vinculadas al Poder Judicial. El desalojo de Centeno González ocurrió la mañana de este 26 de octubre y siguió el mismo patrón que con Ramos. Llegó la policía y la enviaron a su vivienda. Horas después, se conoció que la abogada Carla Lucía Flores Centeno, hija de la magistrada, fue detenida por la policía del régimen, según fuentes del Poder Judicial. Centeno es simpatizante del Frente Sandinista y tiene más de 27 años como magistrada. Ella era la presidenta de la Sala Civil y de familia de la Corte Suprema. Además, es coordinadora de la Circunscripción Oriental, que atiende los departamentos de Masaya y Carazo. Los magistrados se dividen cada año el territorio nacional por circunscripción y lo atienden políticamente, según un reportaje de la Plataforma Conectas. La suspensión de facto de la doctora Álvaro Ramos, como la de Centeno, evidencia la toma del control del Poder Judicial por parte de Rosario Murillo, dijo una fuente vinculada a la Corte Suprema. Lea los detalles en Confidencial.digital. Empresarios del sector transporte denunciaron a Confidencial que la Dirección General de Aduanas Nicaragüenses opera con un doble estándar al atender a los transportistas de carga nacionales e internacionales. Mientras los extranjeros reciben un trato expedito para cruzar las fronteras y rodar por las carreteras del país, los nicaragüenses siguen en la mira del esquema corrupto diseñado para sacarles la mayor cantidad de dinero posible, tanto en el cobro de impuestos como en la demanda de coimas para liberar la mercancía. Un ejecutivo de una empresa costarricense que exporta regularmente a Nicaragua opina que sí existe un cambio en el desempeño de los oficiales aduaneros y lo contrasta con el trato que reciben los transportistas que llevan productos que van hacia Nicaragua y asegura que ahí prima la voracidad recaudatoria que han denunciado muchos empresarios. Lea la historia completa sobre los transportistas que acusan a la Dirección General de Aduanas de exigir coimas en Confidencial.digital. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias. Y divulgando la verdad.